Voy por dentro, dentro, siente como voy, evadiendo cada parte, rincón de ti Voy por dentro, dentro, siente como voy, evadiendo cada parte, rincón de ti No pensas, ignoraste que algo tan hermoso te pueda destruir Y parece caído del cielo, se siente como un anielo, al primer contacto yo no puedo subir Quiero sentirte adentro, ven y mueve adelante, sé que te sientes sediento Llega juntos al primer intento, también todo lo bueno, suave no te trae No siento que en los calles un trueno, soy la princesa veneno Voy por dentro, dentro, siente como voy, evadiendo cada parte, rincón de ti Voy por dentro, dentro, siente como voy, evadiendo cada parte, rincón de ti Me escondo en lo natural, en los cuadros donde algunos se empujan en el mar De lo oscuro como sombra de un hogar, mi presencia temporal Paso de los cuerpos a la distancia del espiritual Desde aquí, con una moral, la puerta cerrada, tu deseo especial Quiero sentirte adentro, ven y mueve adelante, sé que te sientes sediento Llega juntos al primer intento, también todo lo bueno, suave no te freno Sentir que en los calles un trueno, soy la princesa veneno Soy la princesa veneno, soy la princesa veneno Soy la princesa veneno, veneno, veneno Soy la princesa veneno, princesa veneno, princesa veneno, veneno, veneno Quiero sentirte adentro, ven y mueve adelante, sé que te sientes sediento Llega juntos al primer intento Dame todo lo bueno, duro, suave, no te freno Siento el que nos cae, entra y no soy la princesa, veneno No pensaste, ignoraste que algo tan hermoso te pueda destruir Y parece el caño del cielo, se siente como un anhelo Al primer contacto ya no puedes huir Quiero sentirte adentro, ven y muévete lento Sé que te sientes sediento, llego juntos al primer intento Dame todo lo bueno, duro, suave, no te freno Siento el que nos cae, entra y no soy la princesa, veneno No pensaste, ignoraste que algo tan hermoso te pueda destruir Y parece el caño del cielo, se siente como un anhelo Al primer contacto ya no puedes huir Soy la princesa, veneno Soy la princesa, veneno Veneno, veneno, princesa Veneno, veneno, princesa Veneno, veneno, veneno